Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En este capítulo te voy a enseñar como se hizo esta espectacular bomba de agua que funciona sin la ingresión En contra de eso, esta bomba funciona con la energía potencial, con la gravedad y la altura Gracias, vamos Estos son dos pedazos de cartón, los cuales voy a pegar con silicona caliente para poder usarlos para que queden bien duros y generar así una base bastante resistente para mi proyecto A esta botella le voy a hacer un hueco en la tapa Se puede utilizar esto o algo caliente, pero hay que tener mucho cuidado Esta manguerita es una cánula de oxígeno Acá hay otras mangueras transparentes que se pueden conseguir en el mercado Así que le voy a quitar la parte de encima con mucho cuidado de no cortarme Tenemos esta tapa Tenemos esta tapa Y le voy a meter la cánula Y le voy a meter la cánula por el huequito Voy a dejarla toda El otro lado tiene algo Ahora voy a sellar con un poco de silicona Esta parte de la botella la voy a recortar Con mucho cuidado Así voy a colocarle los dedos debajo del cuchillo Despacio, con calma Con silicona Voy a pegar dos palitos De balso Que van a sostener El experimento Voy a cortar un trozo lo suficientemente grande de alambre dulce Y lo que voy a hacer es sujetarlo con unas cintas Entonces Aseguro la parte de abajo con una cinta Después voy a pegar la cánula El resto de la estructura Ahora con esta agua con colorante Voy a probarla No funcionó El cartón se dañó con el agua Así que tuve que cambiarlo todo Conseguí una tabla que es más resistente al agua Y volví a hacer todo, todo el sistema Esta vez le agregué otras botellas para aumentarle la presión Y con ello poder mover más Quizás esta vez sí funcione como una máquina de movimiento perpetuo Vamos a probarla Uno, dos, tres Como vemos, sigue funcionando Está moviendo agua acá, la recarga La misma agua cae Tiene una pequeña fuga Mira, mira Apúntele bien Tiene una pequeña fuga Tiene una pequeña fuga ¿Sabes que me faltó? ¿Qué? Llenar este Esta vez si está funcionando Como ven Como ven está realimentando el circuito Parece que no baja de nivel Wow Vamos a este de acá Este parece que si está bajando un poco A ver que definitivamente está aumentando Creo que es este Si señoras y señores Como pueden ver aquí este otro si ha bajado de nivel Ya está casi por debajo de la raya Vamos a colocarle más acá Así que alimentándose sin ningún problema La misma velocidad Pero este otro se está agotando Como pueden ver acá Está empezando a crecer Y ahora si paro Paro un poco Quizás si la ayudamos un poco Y ya no funciona más Y ya no funciona más Este ha sido un experimento muy divertido Muy largo y muy interesante Desafortunadamente no pudimos lograr la máquina de movimiento perpetuo Pero logramos algo que medianamente funcione No ocurrió nada pero Podríamos agregar un poquito acá Y entonces Comienzo llevando ¡Suscríbete! 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 Está retroalimentándose Está retroalimentándose Señoras y señores Como podemos ver hay un chorro continuo El otro La otra botella está vaciándose lentamente Gracias a la presión Gracias a la presión del aire Que se está generando acá Es hermoso señoras y señores Aunque este lado está bajando Poco a poco Lentamente Si agregamos un poco más Veamos que ocurre Tenemos un chorro un poco más grueso Pero Funciona igualmente ¡Wow! No es maravilloso muchachos No es maravilloso experimentadores ¡Oh! No es mía No es maravilloso No es maravilloso Yo no me Como vemos este de acá se está llenando Poco a poco Este otro que tenemos acá Está llenando de agua Ya está comenzando a parar Ya paro voy a colocarle más Y como vemos pues ahí funciona un poco Pero ya paro Como vemos a este lado Ya se formó un tapón de agua Que no permite que siga fluyendo el aire Que es el que creaba la presión que hacía que el agua subiera Cuando coloco agua acá El agua comienza a llenar esta cavidad Esta botella ¿Qué pasó? Y con eso aumenta la presión del aire La cual se transmite por esta manguera Todo ese aire de compresión Y hace que el nivel del agua baje Y el nivel del agua dentro de la manguera que está dentro Suba Cuando sube lo suficiente Puede retroalimentarse Listo Así es como funciona esta máquina Quizás no funcione perfectamente Pero funciona al menos durante un rato Si te gustó este video No olvides darle like Y suscribirte Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto